Un total de 100.000 personas ingresaron a Lechería durante el azueto de Carnaval 2012, así lo informará el alcalde del municipio turístico que se incrementó en un 20% la afluencia de temporadistas en comparación con el azueto 2011. Es por ello que estos carnavales han sido considerados los carnavales de tranquilidad, los carnavales deportivos, donde toda la familia venezolana, residentes y turistas protagonizaron lo que es un gran sistema de seguridad con cero incidentes que lamentar en el largo de todos estos carnavales. De esta cual director de la policía de Lechería, que en un 70% disminuyeron los delitos durante las fiestas carnestolendas, siendo el robo, hurto y riñas colectivas los delitos que registraron mayor descenso. Las cifras comparativamente hablamos de un 70%, pero hay delitos que registraron cero delitos, como lo es el hurto a residencia, como lo son las lesiones en riñas, como lo es el homicidio, y en estos delitos mantuvimos en cero estos límites, pues se demuestra que la disminución, no se puede hablar de disminución porque se controló en un 100%. El alcalde de Lechería, Víctor Hugo Figueredo, señaló que ya dieron inicio al operativo Semana Santa 2012, donde estiman recibir el doble de temporadistas que arribaron durante la sueta de carnaval.